hola amigos ya que juan 31 les saluda les tengo la muestra de dragon fish puño del dragón nuevo audio redoblaje señores redoblaje lamentablemente yo no puedo sincronizar esto por falta de tiempo lo intenté hacer pero no me queda pero quiero que lo vean y no sé alguien que lo quiera sincronizar lo voy a subir el audio para que lo sincronicen lo voy a subir en la otra voy a dejar el link en los comentarios si alguien lo quiere descargar y sincronizar porque no está sincronizado bien que esté el audio el nuevo redoblaje latino de dragon fish puño del dragón puños de dragón por si piensan que está de charada que no está completo está completo como podrán ver hay un desfase que se va quedando poco a poco y eso ya es cosa mayor para mí yo no tengo la habilidad para esto en algunas cosas subo volumen si ven hay que sincronizarlo hasta recargar al maestro y recuperar por falta de tiempo antes de que se lo voy a poner igual pongámoslo por el 21 por aquí normalmente la otra sabe tener parche aquí no si miren que lo ayuda a sincronizar si ven esto no puedo porque estoy en otros proyectos y no tengo espacio en la computadora para hacer esto pero quiero cumplir con lo que dije que se obtuvo el esto es gracias a bato tv y entonces simplemente lo pongo para que alguna persona lo sincronice y yo sé que esto de aquí y de aquí a mañana ya va a estar rodando por la web esto sea gracias a nuestro compañero bato tv de nuestro grupo que lo consiguió yo intenté pero no puedo y me falta espacio para poder hacer esto en la computadora y no tengo tengo hartos proyectos y no no puedo hacer pero como veo que quiero cumplir con lo que dije entonces los cantos se voy a dejar el link en la en el no la descripción sino en los comentarios y voy a dejar el link el primer comentario hasta el link de descarga para que lo vayan a descargar voy a dejar el audio sin imagen sin nada ya para que se den cuenta mire si ven todo hay que sincronizar nomás bueno me despido ustedes es la muestra latino y lo voy a dejar en ya saben donde no puedo decir el nombre pero iba a estar en la descripción en el primer comentario en el primer comentario en el primer comentario en el primer comentario en el que era link gracias gracias pasen bien señores